Música ¿Me escuchan bien? ¿No? Sí, sí, sí. ¿Quién no? ¿Sí o no? Sí, listo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos hoy. Y le damos la bienvenida a Efraín, nuestro nuevo director técnico. Queríamos aprovechar este espacio para conversar, digamos, de los últimos dos días, de los movimientos que hemos tenido en nuestra institución. Y empiezo por darle las gracias a Pablo Repeto y a su cuerpo técnico por el tiempo que estuvieron trabajando con nosotros, por la dedicación y por la buena relación que logramos mantener en lo personal durante este tiempo. A propósito de esto, quiero hacer varias claridades. Con Pablo nunca hubo mala relación con los jugadores, ni menos con el presidente, todo lo contrario. Por eso lo decía desde el principio, tenemos una… En lo personal, compartimos unos buenos momentos y nunca tuvimos, yo de su parte siempre recibí mucho respeto y mucha apertura. Y tomamos una decisión institucional y consideramos en Atlético Nacional que las decisiones institucionales deben estar por encima de las buenas relaciones, deben estar por encima de las personas. Y estamos convencidos que la decisión que estamos tomando apunta a eso, a un objetivo institucional, que para nada tiene que ver con ninguna mala relación del cuerpo técnico con ninguno de los integrantes de esta organización. Estamos buscando un cambio, definitivamente. Estamos seguros que este es el camino para conseguir lo que nosotros estamos buscando. Quiero decir que aquí no hay improvisación, que aquí no hay ninguna decisión que se haya tomado a la ligera, que eso es un tema planeado, pensado, trabajado y que nos sentimos absolutamente tranquilos de la decisión que tomamos y de el cuerpo técnico en cabeza de Efraín para que sea el responsable de tomar las riendas de este proyecto que empezó hace cuatro meses para mí y con quien estamos seguros que nos acercaremos en lo deportivo a todo lo que nosotros queremos desde Atlético Nacional. Quiero decir que esta es una decisión que nosotros tomamos de manera autónoma como administradores del Club Atlético Nacional, que cuenta con todo el respaldo de la Junta Directiva, que cuenta con todo el respaldo de los accionistas, pero que nosotros decidimos el momento y decidimos a quién y que por fortuna contamos con ese respaldo que a su vez tiene nuestro respaldo, como lo he repetido Efraín y su cuerpo técnico. Lo he dicho siempre, aquí no hay imposiciones, aquí no hay obligaciones de hacer nada, que yo como presidente de esta organización y nosotros como administradores en los diferentes frentes nosotros consideremos que tenemos o no tenemos que hacer y siempre nos va a mover la convicción de lo que nosotros queremos proyectar en el presente y en el futuro Atlético Nacional. Y como lo he dicho también en diferentes ruedas de prensa, sin presente no hay futuro y por eso es que tomamos esta decisión de manera muy tranquila, no es bueno tomarla nunca con las personas, pero siempre es bueno cuando uno sabe que lo acerca a lo que uno está buscando y convencidos de que es la correcta. Que a pesar de la posición en la tabla, que a pesar de los partidos ganados, es una decisión que trasciende el resultado y que tiene otras aristas que son muy relevantes para nosotros en la configuración de ese proyecto que nosotros queremos para Atlético Nacional. que sumado a todos los otros frentes se vuelve indispensable para que esta nueva visión, llamémoslo, tenga sentido. Fue la elección de Efraín y su cuerpo técnico, fue planeada con el mismo criterio con el cual trajimos nuestros refuerzos que fueron celebrados por todos, incluyéndonos nosotros, con el mismo criterio con el que hemos tomado las decisiones de cambiar la forma de comunicar a Atlético Nacional, que gracias y ha sido bien celebrado por todos nosotros, con el nuevo criterio que le hemos querido imprimir a la parte financiera, a la parte de mercadeo, a la parte administrativa, que a todos nosotros como institución nos tienen muy contentos y nos tienen muy ilusionados que es el camino que tenemos que seguir recorriendo. Esto lo menciono porque quiero ratificar que aquí no hay improvisación y porque quiero ratificar que estamos seguros que en manos de Efraín y el cuerpo técnico vamos a empezar a recorrer ese camino en el frente deportivo, de encontrar un fútbol donde todos nos sintamos orgullosos, de encontrar un fútbol vistoso, de encontrar un fútbol intenso que le agrade al hincha Atlético Nacional, que nos agrade a nosotros y que por ende nos acerque a la gloria y nos lleve a la grandeza nuevamente, como siempre he dicho, y a volver. A ver, en ese orden de ideas, yo entiendo y no me abstraigo, siempre lo he dicho también, ni de las redes, ni de lo que ustedes como medios de comunicación dicen, cada quien es libre de manifestar sus observaciones al respecto de cualquier tema, nosotros siempre de manera respetuosa recibiremos todas las críticas, yo como presidente de la institución lo hago en nombre de todos, son bienvenidas las críticas y repito siempre con respeto, que eso siempre sea una condición entre la relación que tenemos nosotros y los hinchas y los medios, bienvenida a las críticas. Este espacio no es para convencer a nadie de que Efraín es la persona, en absoluto. Este espacio es para invitarlos, como los invité desde el primer día, a confiar, a confiar en la confianza que han depositado en nosotros como institución y como administradores de esta institución, las personas que nos trajeron acá, para hacer de Nacional lo que todos queremos hacer. No hay ninguna de las personas, ninguna de las personas que hacemos parte hoy de esta institución tiene alguna duda del camino que tenemos que recorrer y cuáles son las formas correctas para recorrerlos. Entonces, lo que quiero es dar la tranquilidad de que nosotros estamos seguros de que este es el camino correcto. Garantizar el triunfo será imposible. Decir que Efraín es el hombre, yo lo creo, no me van a creer, pero él se lo va a ganar y no lo vamos a ganar todos. No en ánimo de revancha ni de controvertir ninguna de las opiniones que ha generado el nombramiento, porque jamás será ese nuestro estilo, sino con el ánimo de mostrar que este es el camino que todos nos soñamos en Atlético Nacional. Y cuando uno empieza a hablar del perfil del técnico de Atlético Nacional, yo creo que muy pocas personas tienen la respuesta de cuál es. Si es un técnico ganador, si es un técnico que juega bonito, si es un técnico copero, los hemos tenido de todos, de todos los perfiles habidos y por haber. Pero creo que lo que estamos buscando nosotros en este momento es precisamente que esa pregunta, que no la voy a responder yo, sino que el tiempo nos lo va a ir diciendo, nos va a permitir identificar un perfil de director técnico de Atlético Nacional con el cual todos nos sintamos muy orgullosos, muy conformes y que llegue a Nacional a ser parte de un proyecto institucional, que lo he mencionado también en nuestras diferentes intervenciones. Atlético Nacional, la institución, está por encima de cualquier nombre, está por encima de cualquier director técnico, está por encima de cualquier presidente y eso es lo que nosotros queremos hacer. Quería hacer como esas consideraciones generales, agradeciéndoles nuevamente por estar acá, dándole la bienvenida a Efraín, manifestándole, como se lo he dicho, desde el primer minuto que empezamos nuestras conversaciones, que estoy seguro que él nos va a seguir conduciendo por ese camino, que su visión del fútbol, que su personalidad, que repito, para nosotros es el punto número uno, las mejores personas siempre en Atlético Nacional, Benjamín lo es, perdón, yo estoy con Benjamín en la cabeza, Efraín lo es, Efraín lo es, y estoy seguro que con esa condición de persona, nosotros lo otro lo vamos a resolver de la mejor manera, porque lo profesional está dado, la preparación está, la trayectoria está, el conocimiento está, la valoración de Atlético Nacional está, que eso es de las cosas que a mí más me ha cautivado, Efraín sabe a dónde llega, Efraín sabe a qué nos enfrentamos, Efraín está feliz de estar acá, y yo me siento orgulloso de que él esté acá con nosotros, tiene mi respaldo, tiene mi apertura, y mi apoyo permanente, y estoy seguro que este equipo que estamos construyendo, que a mí me hace sentir muy orgulloso, nos va a llevar al camino que estamos buscando, repito, entonces, los invito a confiar, como han confiado, y como siempre lo he dicho, agradeciéndoles desde el principio, en lo que estamos haciendo, en las decisiones que estamos tomando, no necesariamente apoyar ya, pero sí la invitación es a permitir que el trabajo se pueda hacer, de una manera tranquila, no hay nada más incómodo, porque no voy a decir difícil, que tener el ambiente en contra, y creo que no estamos haciendo nada, para que el ambiente se ponga en contra, está bien que se ponga, si esa es la decisión que se toma, desde cada uno de los hinchas, pero creo que, en este nuevo aire, que a todos, nos tiene felices, porque yo lo digo en lo personal, me siento feliz de estar acá, de la forma en la cual hemos recorrido este camino, lo que queremos es que ese buen ambiente, se siga manteniendo, para que Efraín y su cuerpo técnico, puedan más rápido, mostrar, lo que nosotros estamos seguros, que nos van a mostrar, no depende del buen ambiente que lo muestre, con cualquier ambiente lo vamos a mostrar, pero la invitación es a la unión, como la dije desde el primer día, a que tiremos para el mismo lado, que el tifo del vamos juntos contra América, efectivamente sea, vamos juntos y vamos todos juntos, en todas las circunstancias, que las críticas siempre serán bienvenidas, no estoy pidiendo que no critiquemos, estoy pidiendo que se hagan cuestionamientos, que se hagan críticas, con respeto siempre a las personas, pero sí ratificar que lo que yo quiero, es que estemos todos unidos, para que lo que nosotros sabemos, que va a pasar, desde el frente deportivo, se pueda disfrutar de mejor manera, bienvenido Efra, esta es tu casa, vas a disfrutar esta ciudad, vas a disfrutar este equipo, y estoy seguro que vamos a ser, muy felices acá en conjunto. Muchas gracias, muchas gracias. Dale Gus. A ver, suena este, sí. No, lo mío es mucho más breve, que el presi, que le toca hablar de todas las áreas, primero, pedirle disculpas, a muchos de ustedes, que me han contactado, en estos dos días, o tres, y quizás, no somos tan ávidos, de responder, ese tipo de mensajes, o de preguntas, institucionalmente, se ha elegido, esta manera de comunicar, lo hemos hecho, en todo este proceso, que hemos iniciado, y siempre hemos dicho, que estamos a disposición, cuando las cosas parecen, que salen bien, y si en algún momento, llegan a salir mal, también vamos a estar acá, con Sebas, principalmente, y ahora se nos suma Efraína, a esto, siempre vamos a estar acá, para dar respuestas, porque claramente, nos manejamos, de una manera, muy transparente, yo entiendo, que cuando, se toma una decisión, como la que se tomó, y no está vinculada, a los resultados, parecería, que trae, algunas suspicacias, o algunas cosas, que se hablan, en los medios, o en las redes, que a veces, algunas pueden acertar, y otras, realmente, están muy lejos, de la realidad, muchas, las que nos favorecen, y las que nos defienden, en redes, están alejadas, de la realidad, muchas veces, y las que nos critican, también, están alejadas, de la realidad, otras veces, así que, desde ahí, nosotros siempre, la tranquilidad, de poder aclarar, a través de esta transparencia, que hemos elegido, para gestionar, para llevar, este proyecto adelante, la salida, del cuerpo técnico, como aclaró, Seba, está pura y exclusivamente, vinculada, a un proyecto deportivo, no hay nada más, todo lo demás, que se habló, no está vinculado, con la realidad, ni de un lado, del otro, ni a favor nuestro, ni a favor de nadie, simplemente, está vinculado, a que hay un desarrollo, un proyecto, a mediano y largo plazo, y entendíamos, que no eran las personas, que en ese momento, lo podían llevar adelante, y después nos ha tocado, trabajar en, en esto de la, de la incorporación, y la llegada, que realmente, quiero manifestarlo, nos estamos muy felices, nos hace muy felices, tener acá, a Efraín con nosotros, se ha trabajado, como se hizo, desde hace, desde el 9 de abril, que estoy a cargo, del área deportiva, de la misma manera, buscando opciones, él siempre lo supo también, que no era la única opción, para que ustedes sepan, como nosotros hemos armado, de la Secretaría Técnica, y un gran grupo de trabajo, que tenemos, en el día a día, permanente, incansable, directamente, lo podría decir, así hemos armado, 160 carpetas, para traer los refuerzos, que trajimos, los 12 refuerzos, que trajimos, también hemos armado, 13 carpetas, de entrenadores, que nosotros estábamos, atrás de ellos, y nos interesaban, y hemos tenido diálogo, con 13 entrenadores, diferentes, con la idea, que nosotros queríamos, plasmar a nacional, imagínense, que si entre 13 profesionales, nosotros nos hemos volcado, por Efraín, porque, estamos completamente convencidos, de esto, lo hemos hablado con él, pobre él, se ha tenido que someter, a un montón de charlas, con nosotros, con muy buena predisposición, como lo han hecho, otros profesionales también, nosotros, somos muy intensos, en ese tema, en el tema, metodológico, en el tema, proyecto, en el tema, proyecto mediano, y largo plazo, proyecto mediano, y largo plazo, no quiere decir, que estamos pensando, que el equipo, empiece a ganar, en el mediano, y largo plazo, no, nosotros queremos, el equipo gane el sábado, queremos ir a Jaguares, y ganar allá, pero en el mientras tanto, siempre hay una manera, hay una forma, nosotros somos muy respetuosos, de eso, somos muy respetuosos, y fanatizados, sobre todo, del ADN institucional, que queremos que se respete, en el Atlético Nacional, que el hincha, nos hace conocer, permanentemente, y nosotros, no hacemos, oídos sordos a eso, sabemos de qué se trata, y eso, para nosotros, es fundamental, así que desde ahí, toda la tranquilidad, de que acá, no hubo nada raro, en la salida, no, nadie nos impuso, la decisión, como bien dijo Seba, que por suerte, habla antes que yo, y me adelanta, un montón de temas, y me suprime a mí, un montón de temas, que ustedes después, pueden consultar, y acá estamos, para responder, todo lo que quieran, la decisión, fue absolutamente deportiva, y para nosotros, como pasó también, en el mercado de pases, el factor humano, en este proyecto, que nos toca encabezar, y tomar decisiones, para nosotros, es fundamental, entendemos que, muchos de los jugadores, la totalidad, de los jugadores, que nosotros, hemos hecho llegar a Nacional, estuvo también vinculado, a este factor humano, que no es menor, no es solamente, lo deportivo, y Efraín, también cumple, con todas estas condiciones, y su cuerpo técnico, cumple con todas estas condiciones, y para nosotros, eso es fundamental, y gratificante, sobre todo, saber que, no solamente, coincidimos totalmente, en el proyecto deportivo, que queremos desarrollar, sino también, en la parte humana, que es tan importante, para el ADN, y también, para la gente, que conduce el club, de todos los aspectos, de todas las áreas, ustedes tienen que saber, que hoy nos toca estar, a nosotros acá, poniendo la cara, como se dice comúnmente, que no tenemos, ningún problema, lo disfrutamos, nos encanta, trabajamos con transparencias, así que estamos abiertos, a cualquier consulta, pero atrás nuestro, hay una cantidad enorme, una cantidad enorme de personas, que trabaja, todo el día, dedicada a esto, tratando de achicar, el margen de error, tanto sea, en la planificación, de un micro ciclo, de entrenamiento, para que se lleve, el día a día adelante, para que funcione, de la mejor manera, hay una secretaría técnica, que trabaja en conjunto, con el cuerpo técnico, del primer equipo, que claramente, son ellos, quienes toman las decisiones, pero tienen todo el apoyo, de la secretaría técnica, de toda la gente, que trabaja con nosotros, en la secretaría técnica, que hemos armado, desde el área nutricional, desde el área psicológica, desde el área social, desde todas las patas, que nosotros entendemos, que hacen y llevan adelante, un proyecto integral, tienen que saber, que esto también, está muy vinculado, al proyecto de juveniles, de que nosotros, desarrollamos también, el proceso metodológico, para el fútbol, formativo de la institución, y nosotros lo que hacemos, como nosotros decimos, comúnmente en Argentina, esto es especialidad, de la casa, es la formación integral, del jugador de fútbol, la formación integral, y la gestión del talento, y eso es lo que nosotros, nos dedicamos de lleno, y después el cuerpo técnico, tomará las decisiones, que corresponden al primer equipo, pero si estamos muy felices, que va a ser, con la misma metodología, que nosotros implantamos, en el resto, de la parte deportiva, institucional, así que de ahí nada, nosotros ya, después quedar abiertos, a las consultas, que ustedes tengan, darle la bienvenida, él sabe muy bien, la felicidad que nos hace, que él esté acá, y le dé la palabra a Efraín, para que pueda él presentarse, y conversar con ustedes. Yo me, hago aquí un cambio, en la forma, para terminar, de darle la bienvenida, a Efra, y a su cuerpo técnico, viene con Luis Pérez, Alex Larrea, Guillermo Zaragoza, y Alejandro Bernal, a ser parte también, del proyecto institucional, de Atlético Nacional, que también nos alegra muchísimo, que vuelva, un campeón, en todos los frentes, a su casa, a esta casa, donde lo queremos, donde lo valoramos, y donde estamos seguros, que va a dar, un apoyo muy importante, desde la parte institucional, a lo que nosotros, estamos imaginándonos, de este proyecto. Ahora sí, Efra, todo tuyo, los micrófonos. A ver, primero que nada, buenas tardes a todos, agradecido, agradecido por esta oportunidad, primero que nada, por el presidente, por confiar en mí, el cabeza del club, del proyecto, y el tema deportivo, de Gustavo. Han sido días, bastante, caóticos, en todo sentido, desde charlas, más de, no tengo el número exacto, pero bastantes horas, platicando de fútbol, que es lo que nos gusta, que es lo que nos apasiona, sí quiero decir, que estoy feliz, estoy cumpliendo un sueño, para mi llegada nacional, que es el mejor equipo de Colombia, y uno de los mejores del continente, es un sueño hecho realidad, lo que genera, hoy veo la sala de prensa, más que llena, esto es nacional, y esto es una realidad, me fascina, estoy preparado, para el reto, me parece que hay muchas dudas, y es normal, es normal, pero sí les puedo decir, que en toda mi experiencia, que tengo, que es más de 20 años, hoy contaba, que hace 19 años, era campeón del mundo, 2005, tengo una carrera, que no voy a pasar por ella, en temas de futbolista profesional, desde el Barcelona, y terminé en Noruega, y como entrenador, la realidad es que, he pasado por lo mejor, desde New York City, que lidera el grupo más importante, del planeta, que es City Football Group, aprender y empezar con ellos, todo el tipo de metodología, todo el tipo de departamentos, que tienen desde asesoría técnica, asesoría de planteamientos, coaching, coaching mental, un sinnúmero, empezar ahí, creo que fue, algo, importante y bendecido, en mi carrera, y luego de ahí, después de ser campeón, en el MLS, una liga que está en crecimiento, y todos saben lo que representa, a nivel mundial, no hace mucho, por cierto, ir a Europa, regresar a Europa, otra vez, una de tantas veces, que he estado allá, a seguirme preparando, a ir a un club, potente y gigante, como estándar de Lieja, histórico, hacer un año increíble, y terminar en el mejor equipo de Bélgica, que es el Brujas, que desafortunadamente, por situaciones ajenas, y en ese momento, yo no era el líder de ese proyecto, tuvimos que salir, faltando ocho, nueve partidos, que al final el equipo sale campeón, yo nunca he visto un equipo campeón, en nueve partidos, pero bueno, a veces hay que aguantar, hoy veía el tema de fase de grupos de Champions League, y está el Brujas, y eso me llena de mucho también orgullo y felicidad, porque yo soy parte de eso, volviendo al tema nacional, por eso les digo que estoy bastante preparado y listo, sé dónde estoy, sé dónde vengo, y sé dónde estoy parado, como bien lo dice el Prezi, no soy un improvisado, y normal, que a lo mejor, nunca he liderado un proyecto, pero sí les puedo decir que, nací en un vestidor, sé lo que necesita el jugador, sé lo que necesita el hincha, pasado por los mejores clubes, a nivel del continente, jugando, Club América, Monterrey, Pumas, y no es ajeno, Atlético Nacional, aquí no hay tiempos ni excusas, es un equipo que te exige desde el día uno, y para mí eso fue un reto importante, y es lo que más me llena de ilusión y vida, porque estoy hecho para eso, porque nací en una ciudad de 25 millones, que la presión y el estrés, solo por salir a la calle, no sabes si regresas, entonces, si hablamos de presión y estrés, realmente lo vivo y lo disfruto, porque es parte de exigencias, todo el momento, y a todas horas, más en estos clubes, y ese tipo de circunstancias, aunado con el apoyo del club, fueron que, haya tomado la decisión, de también dejar un sueño, de estar en Europa, con oportunidades, oportunidades de dirigir en Europa, para venir a Sudamérica, a uno de los equipos más importantes, realmente agradecido, con muchas ansias, con muchas ganas de empezar, hoy fue el primer entrenamiento, tengo la fortuna de conocer a muchos del plantel, jugué con Edwin, que contaba el otro día, le decía al mister ahorita, al perdón, al presi, de broma, obviamente, de broma, pero Edwin llegó de la misma edad, a Monterrey que yo, y ahora tiene cinco años menos que yo, seis años, de broma obviamente, no, no, de broma, pero conozco a muchos, muchísimos del plantel, y la verdad que, en esta mañana, lo que más me importa, es el plantel, y es los jugadores, y lo que me han demostrado, viéndome a los ojos, es la confianza, y esa confianza, se los dije en la mañana, es plena en ellos, y ellos seguramente nosotros, en mí y en mi cuerpo técnico. Nacional hoy lo que necesita, es un hombre que lidere, un hombre que lidere bien el proyecto, con mucha energía, mucha intensidad, y que recuerden los hinchas, que vamos a darle muchas alegrías, sería muy irrespetuoso, comprometerme, y decir, que vamos a ganar, porque eso no lo ha hecho nadie, no conozco un técnico que diga, vamos a ganar el campeonato, pero sé las exigencias de este club, y no vengo a pasar el tiempo, créanme, no dejé a mi familia, 12 mil kilómetros, para ver qué pasaba aquí, no dejé a mis hijos llorando, para ver qué pasaba aquí, vengo aquí con una ilusión, de dejar huella, alcanzará, y, quién sabe, el tiempo lo dirá, pero de trabajo y esfuerzo, no va a quedar, y los hinchas, se van a sentir representados, primero que nada por su equipo, y luego por los valores, y lo que es Atlético Nacional, que es el más grande de este país, le duela a quien le duela, y le pese a quien le pese, no más que decir, creo que invitar, y agradecer a los que se suban en este momento, y a los que tienen dudas, seguramente se van a subir en el futuro, que las puertas van a estar siempre abiertas del tren, para todo el que quiera subirse, y obviamente también el que quiera bajarse, pero sé que el club, junto con los jugadores, son los más importantes, están a bordo, y obviamente, junto con nosotros, conduciéndolo, llegaremos a buen fin. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, es un honor, un honor, estar aquí, después de haber, después de estar, o de todos esos monstruos, que se han sentado aquí, sube el día, Maturana, Reinaldo Rueda, imagínate cómo estoy, cuando me preguntan, cómo estás, no hay palabras para describirlo, no hay palabras, ojalá pueda estar a la altura de esos, esos monstruos, porque la realidad es que, tengo muchas ganas, ilusiones, le puedo demostrar, no porque lo necesite, ojo, sino porque tengo que estar a la altura de este club, que son exigencias altas. Muchas gracias.